La maldición de la higuera Este es uno de los episodios Más desconcertantes Que nosotros encontramos En los evangelios Porque lo que se ve aquí A primera vista es una Sobre reacción de Jesús Contra una higuera Que no tenía frutos Fuera de temporada Marcos dice explícitamente En el versículo 13 Que no era tiempo de higos Y sin embargo Jesús parece estar tan molesto Con esta higuera Que la maldice para que nunca Vuelva a tener frutos De hecho este es el único pasaje De los evangelios En donde vemos a Jesús Haciendo un milagro Que resulta en destrucción No en restauración Bertrand Russell Un famoso ateo Del siglo XX Cita este incidente Como un argumento En contra del cristianismo Según él Aquí nos topamos con un Jesús Que descarga su furia Contra una planta Inocente Manifestando una conducta Que no es propia De un hombre justo Y mucho menos De alguien Que dice ser El hijo de Dios Otro escéptico Dice Que la maldición De la higuera Por no tener fruto Cuando no era Tiempo de fruto Es como patear A un perro Porque no puede Hablar inglés Mis hermanos Debemos ver Esta reacción Como un berrinche De parte De alguien Que la Biblia Dice que nunca Pecó O hay algo Más profundo Aquí Que tal vez Algunas personas Están pasando Por alto Como conectamos Al Jesús De Marcos Capítulo 11 Con ese otro Jesús Manso Humilde Que mostró Tanta compasión Tanta misericordia Tanta paciencia A lo largo De todo Su ministerio Mis hermanos ¿Por qué Jesús Maldijo Esta higuera? Y tal vez Lo más Relevante Para nosotros Hoy ¿Por qué El Espíritu Santo Quiso Que el evangelista Marcos Incluyera Este relato En su evangelio ¿Por qué Este pasaje Es tan importante Para poder entender Lo que está sucediendo Aquí Es necesario Que nosotros Veamos este texto A la luz De su contexto La semana pasada O antes pasada Estuvimos considerando En los versículos 1 al 11 De Marcos Capítulo 11 La llegada De Jesús A Jerusalén Un evento Que marcó El principio Del fin Del ministerio Terrenal De nuestro Señor Jesucristo En el famoso Domingo De Ramos Cuatro días Más tarde Jesús Sería condenado A morir En una cruz En plena celebración De la fiesta De la Pascua Así que muchas De las personas Que aclamaron A Jesús Cuando entró En Jerusalén Ese domingo De Ramos Echando Ramas O perdón Palmas En el camino Y los mantos Y gritando Osana bendito El que viene En el nombre Del Señor Mis hermanos Esa misma Semana Iban a pedir A gritos Que Jesús Fuera Crucificado Y el Señor Sabía eso Él sabía Que todas Esas exclamaciones De alabanza Y todo ese Fervor Religioso No concordaba Con la realidad De sus corazones De hecho Lucas Nos dice En el relato Paralelo Que en ese momento Jesús Lloró Sobre Jerusalén Jesús Lloró Por la religión Vacía Y ritualista De su pueblo Por la incredulidad De toda esta gente Que a pesar De todas Las aclamaciones Que hacían A favor De Jesús Tenían un corazón Endurecido Él lloró Por las terribles Consecuencias Que vendrían Sobre Israel Por causa De haber Despreciado Y rechazado A su rey Y es en ese Estado de ánimo Que el Señor Se retira De Jerusalén Ese día Para pasar La noche En Betania Con sus discípulos Pero el lunes En la mañana Regresan a Jerusalén Y es entonces Cuando ocurre Este extraño Encuentro Con la higuera Vean una vez más El versículo 12 Al día siguiente Es decir El lunes En la mañana Cuando salieron De Betania Jesús tuvo hambre Era un hombre Era Dios Y era hombre Y viendo de lejos Una higuera Con hojas Fue a ver Si quizá Pudiera hallar Algo en ella Pero cuando llegó No encontró Más que hojas Porque no era Tiempo de higos Los árboles De higuera Eran muy comunes Eran muy apreciados En la nación De Israel Sus higos Más grandes Y maduros Se recogen En los meses De agosto Y octubre Pero este incidente Está ocurriendo Durante la fiesta De la pascua Así que estamos En el mes De abril De ahí el comentario De Marcos En el versículo 13 De que no era Tiempo de higos Sin embargo Es importante saber Que para finales De marzo Al inicio De la primavera Algunas clases De higueras Producen unas Brevas comestibles Que salen juntamente Con las hojas Y que los árabes Llaman Tax Cuando una higuera Tenía muchas hojas En esa época Del año Pero no tenía Ninguna de esas Brevas Era un indicador Indicativo seguro De que esa planta Iba a ser estéril Durante todo el año Algo no anda bien Cuando una higuera Está llena de hojas En la primavera Pero no tiene fruto Eso es un claro Indicativo De que la planta Está enferma O de que tal vez Se está secando Por dentro Aunque por fuera Parezca que todo Está bien Y eso fue Lo que sucedió Con esta higuera Estaba llena De hojas Pero no tenía Ningún fruto Dice Marcos En otras palabras Este árbol Prometía mucho Pero en realidad No tenía Nada Que ofrecer La fachada Se veía Muy bien Estaba llena De hojas Pero era Completamente Estéril Y Jesús Decide Convertir Esta higuera En una especie De parábola Visual Como una imagen Profética De lo que Iba a suceder Con la nación De Israel Algo que era Muy usual Entre los profetas Del antiguo Testamento Ellos usaban Objetos visuales Para transmitir Sus enseñanzas Proféticas De manera Mis hermanos Que el Señor Está usando La higuera En una forma Simbólica Para referirse A la nación De Israel Porque esta era Una figura Que los judíos Conocían Muy bien En el antiguo Testamento Una higuera Fructífera Era un símbolo De la bendición De Dios Así como una higuera Estéril Era un fruto De juicio Y de condenación Por ejemplo En Lucas Perdón En Jeremías Capítulo 8 Versículo 13 Dios Le dice a la nación De Israel Por medio Del profeta Jeremías Que debido A sus pecados Sus vides Quedarían Sin uvas Sus higueras Sin higos Y sin hojas Y el Señor Jesucristo Usó esta misma Figura En una de sus Parábolas Para hablar De la futura Condenación De Israel En Lucas Capítulo 13 Versículo 6 Al 9 Dice tenía un hombre Una higuera Plantada en su viña Y vino a buscar Fruto en ella Y no la yo Ven la similitud En estos dos pasajes Y dijo al viñador He aquí Hace tres años Cuánto tiempo Duró el ministerio Del Señor He aquí Hace tres años Que vengo a buscar Fruto en la higuera Y no la hallo Córtala Para que inutiliza También la tierra Él entonces Respondiendo Le dijo Señor Déjala todavía Este año Hasta que yo Cabe alrededor De ella Y la abone Y si diere fruto Bien Y si no La cortarás Después Lo que el Señor Está profetizando En este incidente En Marcos Capítulo 11 Es que había Llegado El tiempo De cortar La higuera Israel había Pasado El límite De la paciencia De Dios Dice en el versículo 20 Que la higuera Que Jesús Maldijo Ese día Se secó Desde la raíz Y lo mismo Iba a suceder Con la nación De Israel Por causa De su pecado Por causa De su religiosidad Vacía Ritualista Meramente Ceremonial Ahora hermanos Si nos quedamos En este punto Y vemos La maldición De la higuera Únicamente En relación A lo que sucedió Con el pueblo De Israel Hace dos mil años Nosotros Hemos perdido La relevancia De esta historia Para nosotros En el día de hoy Cuando Juan El Bautista Decía En su predicación En Mateo Capítulo 3 Recuerdan que El hacha Ya está puesta A la raíz De los árboles Y que todo árbol Que no tiene Buen fruto Será cortado Y será echado En el fuego Él no se refería Únicamente a los judíos Todo árbol Que no de buen fruto Será cortado Sabes lo que Esto significa Que todo aquel Que profesa Ser creyente Pero no está Dando los frutos Que evidencian Una verdadera Conversión Está en peligro De terminar En el infierno Independientemente De la iglesia A la que pertenezca Independientemente De la cantidad De ministerios Y de actividades En lo que tú Estés envuelto Durante el resto De la semana Estás en peligro De terminar En el infierno En Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Hay uno de los pasajes Más duros Que nosotros Encontramos En el evangelio No todo el que Me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que Hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos En aquel día En el día del juicio Muchos Me dirán Pero Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos muchos Milagros Y entonces Les declararé Yo nunca Os conocí Oyeron eso Personas que estaban Profetizando Personas que estaban Echando fuera Demonios Personas que estaban Haciendo muchos Milagros Y Jesús Dice que en el día Del juicio Él les dirá Yo nunca Os conocí Ustedes nunca Fueron míos Ni cuando estaban Echando fuera Demonios Ni cuando estaban Profetizando Ni cuando estaban Haciendo milagros Yo nunca Os conocí Apartaos De mí Hacedores De maldad El Señor Insistió En este asunto Más de una vez Durante su ministerio Porque mis amados Mis amadísimos Hermanos De IBCJ Es un peligro Muy real Para los que Profesan Ser creyentes Pero que no Viven como Si lo fueran Que terminen En el infierno El árbol Se conoce Por el fruto Dice el Señor En Mateo 12.32 No por las hojas No por el follaje No por lo bien Que se ve Por fuera El árbol Se conoce Por el fruto Esta higuera Se veía Muy bien A la distancia Pero estaba Podrida Por dentro Y Jesús La maldijo Mi amigo Aquí no estamos Hablando De una persona Que dice Ser atea Aquí no estamos Hablando De una persona Que vive Una vida Abiertamente Inmoral No, 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 no La nación De Israel Profesaba Creer En Jehová Ellos Ellos Profesaban Creer En el Dios Vivo Y verdadero Ellos Profesaban Tener La palabra De Dios En alta Estima Pero este Pasaje Nos enseña Que Israel Tenía un problema En la raíz Tenía un problema En la raíz Que no Le permitía Producir Los frutos Que se esperaban De ella ¿Cuál era El problema? Eso nos lleva A la segunda Escena De este relato La purificación Del templo La purificación Del templo Versículo 15 Llegaron A Jerusalén Y entrando Jesús En el templo Comenzó A echar Fuera A los que Vendían Y compraban En el templo Volcó Las mesas De los Cambistas Y los Asientos De los Que vendían Las palomas Y versículo 16 Es el único Marcos Es el único Que narra Este incidente Dice Y no Permitía Que nadie Transportara Objeto Alguno A través Del templo Jesús El puso Allí Y no Permitió Durante Quien sabe Cuántas horas Que usaran El templo Como un atajo Ahora hermanos Es muy difícil Para nosotros En el día De hoy Entender Lo que este Lugar Significaba Para un Judío En los Días Del Señor Pero el Templo En Jerusalén Era el eje Alrededor Del cual Giraba Toda la Vida Nacional Toda la Vida Religiosa De la Nación Este Edificio Simbolizaba La presencia De Dios En medio De ellos Era lo que Le daba Al judío Un sentido De Pertenencia De Identidad El Templo Era el Lugar Donde Ellos Podían Encontrarse Con Dios Donde Ellos Se Reconciliaban Con Él A través De los Sacrificios Que Fueron Ordenados En la Ley De Moisés Todo Ese Sistema Sacrificial Del Antiguo Testamento Estaba Diseñado Para Hacer Hacer Hacerle Hacerle Al Pueblo De Dios Que Él No Toma El Pecado A La Ligera Que No Hay Reconciliación A Menos Que Muera Un Inocente La Paga Del Pecado Es La Muerte Dice Pablo Romanos Capítulo 6 Versículo 23 De Manera Que La Existencia Misma Del Templo Era Un Recordatorio De Que Nosotros No Podemos Acercarnos A Dios A Menos Que Alguien Pague Por Nosotros Las Cuentas Que Tenemos Pendientes Con Su Justicia Perfecta Por Causa De Nuestros Pecados Pero Lamentablemente Los Mismos Líderes Religiosos Que Debían Enseñar Estas Verdades Al Pueblo Terminaron Corrompiendo Y Profanando Este Lugar De Adoración Y De Reconciliación Y Yo Les Pediría Que Tratáramos En esta Mañana De Usar Nuestra Imaginación Para Ver Lo Que Jesús Vio Ese Lunes En La Mañana Todo El Patio Exterior Del Edificio Del Templo Era Conocido Como El Atrio De Los Gentiles Porque Ese Era El Único Lugar Permitido Para Aquellos Que No Eran Judíos Dios Había Hecho Provisión Para Que Los Gentiles Pudieran Acercarse A Dios Pudieran Acercarse A su Casa Y Conocer Al Dios Vivo Y Verdadero Pero Los Líderes Religiosos De La Nación Tomaron Una Decisión Genial Usar Ese Espacio Destinado A Los Gentiles Para Colocar Un Montón De Puestos Donde Se Recuerden Hermanos Que Esa Semana Se Celebraba La Fiesta De La Pascua Generalmente La Población De Jerusalén Se Triplicaba En Esos Días Con Los Miles Y Miles De Peregrinos Que Venían De Todas Partes Del Imperio A Presentar Sus Sacrificios El Sacrificio Del Cordero Pascual Dice El Historiador Flavio Josefo Un Historiador Judío Del Primer Siglo Que Hubo Un Año En Particular Durante La Fiesta De La Pascua Que Se Vendieron En Los Atrios Del Templo 250 Mil Corderos Para El Sacrificio 250 Mil Corderos En El Atrio Del Templo Solo En Esa Semana Ahora Imagínate El Templo De Dios El Atrio De Afuera Imagínate La Gente El Gentío La Buya Cada Cual Tratando De Atraer A Los Clientes Con Un Mejor Animal Con Una Mejor Oferta Y Todo Eso Con La Agravante De Que Los Sacerdotes Eran Los Dueños De La Mayor De Esos Puestos De Venta Era Un Negociazo El Templo Parecía Cualquier Otra Cosa Menos Un Lugar De Adoración Donde Se Invitaba A Todo El Mundo A Venir A La Presencia Del Señor Y Es Esto Lo Que Provoca La Indignación De Jesús Vean El Versículo 17 Y Les Enseñaba Diciendo No Está Escrito Mi Casa Será Llamada Casa De Oración Para Todas Las Naciones Pero Vosotros La Habéis Hecho Cueva De Ladrones A propósito El Señor Está citando Aquí Dos Pasajes Del Antiguo Testamento Estas No son Sus Propias Palabras Él está Diciendo Ustedes ¿Ustedes No Leyeron Lo Que Está Escrito En Su Biblia En La Palabra Que Ustedes Dicen Honrar En La Biblia Que Ustedes Dicen Tener En Alta Estima Ustedes No Leyeron En Isaías Capítulo 56 Versículo 6 Y 7 Donde Se Anuncia Explícitamente Que El Propósito Del Templo Era Atraer A Personas De Todo El Mundo Para Que Reconocieran Al Dios Vivo Y Verdadero Ustedes No Leyeron Eso Cuando Dios Llamó Abraham Para Hacer De Él Una Gran Nación En Génesis Capítulo 12 Que Le Dice El Señor Yo Te He Llamado Para Hacer De Tí Una Gran Nación Y A Través De Esa Nación Bendecir A Todas Las Familias De La Tierra Israel Nunca Estuvo Supuesta Ser Una Nación Exclusivista Sino El Instrumento A Través Del Cual El Nombre De Dios Sería Dado A Conocer A Todas Las Naciones Pero Israel Perdió De Vista Su Razón De Ser Como Pueblo De Dios Al Punto De Convertir El Patio De Los Gentiles En Un Mercado Y Es Interesante Lo Que Hace Jesús Aquí Porque Había Una Creencia Popular En Los Días Del Señor De Que Al Llegar El Mesías El Iba A Expulsar A Todos Los Extranjeros Del Templo El Exclusivismo De Israel Pero Que Hace Jesús Exactamente Lo Contrario El Expulsa A Los Judíos Del Atrio De Los Gentiles Para Dar Acceso A Gentiles Como Tú Y Como Yo Mi Casa Será Llamada Casa De Para Todas Las Naciones Ahora El Otro Pasaje Que Jesús Está Citando Aquí Se Encuentra En El Capítulo 7 Del Libro De Jeremías Y Mis Hermanos Este Es un Texto Que Nosotros Debemos Mirar Con Mucha Atención Porque Abre Una Ventana Que Nos Ayuda A Ver Con Más Claridad Que Fue Lo Que Llenó De Tristeza Y Indignación El Corazón De Jesús En Ese Día El Profeta Jeremías Había Estado Proclamando Un Mensaje De Juicio Contra La Nación De Israel Por Causa De Sus Pecados Israel Será Invadida Por Los Babilonios Y El Pueblo Será Llevado Al Exilio Es El Mensaje Básico Del Profeta Jeremías Pero Ellos Entendían Que Eso No Podía Suceder Porque El Templo Del Señor Estaba En Medio De Ellos El Templo Del Señor Se Había Convertido En Una Especie De Resguardo En Una Especie De Talismán Que Los Protegía Del Castigo De Dios Y Es Por Eso Que Jeremías Les Dice En El Capítulo 7 No Confieis En Palabras Engañosas Diciendo Templo Del Señor El Templo Del Señor El Templo Del Señor En Otras Palabras No Presten Oído A Los Falsos Profetas Que Les Dicen Lo Que Ustedes Quieren Oír Que El Juicio De Dios No Puede Caer Sobre Jerusalén Porque Esta Es La Ciudad Que Él Escogió Para Edificar Su Casa No Presten Oído Esos Profetas Y Aquí Vosotros Confiáis En Palabras Engañosas Que No Aprovechan Para Robar Matar Cometer Abulterio Jurar Falsamente Ofrecer Sacrificios A Baal Y Andar En Pos De Otros Dioses Que No Habíais Conocido Vendréis Luego Y Os Pondréis Delante De Mí En Esta Casa Que Es Llamada Por Mi Nombre Y Diréis Ya Estamos Salvos Para Luego Seguir Haciendo Todas Estas Abominaciones Ustedes Van A Seguir Viviendo Como Les Da La Gana Y Entonces Vienen El Y Piensan Que Ya Por Eso Van Escapar Del Juicio De Dios Y Ahora Es Que Jesús Jeremías Pregunta Perdón Se Ha Convertido Esta Casa Que Es Llamada Por Mi Nombre En Cueva De Ladrones Delante De Vuestros Ojos Que Es Lo Que Jeremías Está Diciendo Aquí La Ciudad De Jerusalén Estaba Rodeada De Cuevas Que Que Los Ladrones Aprovechaban Después Para Escapar Del Brazo De La Justicia Y Lo Que Jeremías Está Diciendo Es Que Eso Era Exactamente Lo Que Los Judíos Estaban Haciendo En El Templo Y Es Lo Que Jesús Está Diciendo A Los Judíos De Su Época Ustedes Están Escudando Detrás De Sus Rituales Se Están Escudando Detrás De Sus Ceremonias Para Protegerse Del Castigo De Dios Y Seguir Viviendo Como Les Diera La Gana Habían Convertido El Templo En Una Cueva De Ladrones Y Eso Nos Lleva De Vuelta Mis Hermanos A La Maldición De La Higuera Israel Era Como Un Árbol Frondoso Era Un Árbol Lleno De Hojas Ahí Estaba El Templo Durante La Pascua Lleno De Peregrinos Llevando Sus Sacrificios Al Altar Todo Parecía Estar Bien Pero La Realidad Es Que No Estaban Produciendo Ningún Fruto Para Dios Era Una Mera Fachada De Religiosidad Pero Sin Fruto Si La Biblia Enseña Que La Salvación Es Por Gracia Es Por Medio De La Fe No Es Por Obras Para Que Nadie Se Glorie Dice Pablo En Efesios 2 La Salvación Es Un Regalo Es Un Regalo De Dios Que Se Recibe Únicamente Descansando En Cristo Y En Su Obra De Redención Pero Hermanos Amigos Que Están Aquí En Esta Mañana Todo Aquel Que Realmente Cree Todo Aquel Que Realmente Se Arrepiente Manifiesta A Través De Sus Frutos La Realidad De Su Fe Y De Su Arrepentimiento Estos Hombres Estas Mujeres Se Estaban Escondiendo Detrás De Sus Actividades Religiosas Para Calmar Sus Conciencias Mis Hermanos Eso Es Convertir La Casa De Dios En Una Cueva De Ladrones Vivir En El Resto De La Semana Como Un Mundano Y Luego Venir A La Iglesia A Calmar Tu Conciencia Cantando Himnos Con Tus Ojos Cerrados Eso Es Convertir La Casa De Dios En Una Cueva De Ladrones Tú Te Estás Escudando Te Estás Escondiendo Detrás De Una Religiosidad Barata Este Pueblo De Labios Me Honra Dijo El Señor En Otra ocasión Pero Su Corazón Está Lejos De Mi Ustedes Ven Hermanos Cuál Es El Meollo De Este Asunto No Es Estar En Un Lugar Físico Se Se Trata Del Corazón Estas Personas Estaban En El Lugar Correcto Diciendo Las Palabras Correctas Trayendo Los Sacrificios Correctos Pero Su Corazón Estaba Dañado Su Corazón Estaba Dañado Y Por Favor Que Nadie Absolutamente Nadie Piense En Este Lugar En El Día De Hoy Que Está Exento De Ese Problema Por Más Año Que Tenga Siendo Miembro De Esta Iglesia Porque Este Pasaje Nos Presenta Una Seria Advertencia Sobre La Posibilidad De Parecer Un Creyente Sin Serlo Estar Lleno De Hojas Y No Tener Fruto Mis Hermanos Se puede Tener Una Mera Apariencia De Piedad Dice Pablo Recuerdan En Segunda Timoteo Capítulo 3 Versículo 5 Dice Pablo Timoteo Timoteo Habrá Hombres Que Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella Lo Que Pablo Está Diciendo Aquí Es Que La Piedad Es Eficaz O Sea La Verdad Piedad Hace Algo Si Los Frutos No Concuerdan Con La Piedad Que Tú Profesas Con Tus Labios Entonces Es Una Piedad Ineficaz Y Es Una Piedad Peligrosa Pablo Le Dice Timoteo Debes Evitar Ese Tipo De Personas Cuídate De Ellas Timoteo Porque Destruyen A Otros Mientras Se Destruyen A Sí Mismos Es Terrible Irse Al Infierno Verdad Desde La Sombra De Un Púlpito Es Terrible Irse Al Infierno Desde La Sombra De Un Púlpito La Piedad Que No Produce Nada Es Peligrosa Hermanos Porque Engaña Al Que Lo Posee Al Que Posee Ese Tipo De Piedad Creyendo Que Es Lo Que No Es Y Se Convierte En Un Foco De Infección Para Todos Los Que Están A Su Alrededor Y Ven Su Vida Y Piensan Que Lo Que Tú Estás Viviendo Es El Cristianismo Eso Es Un Foco De Infección A Estos Evita Dice Pablo Pastor Y Cómo Yo Puedo Saber Si La Piedad Que Yo Profeso Es Una Piedad Eficaz O Para Usar El Lenguaje De Este Pasaje Cómo Puedo Darme Cuenta Si Yo Soy Una Higuera Que Solo Tiene La Apariencia De Estar Bien Bueno Todo Comienza Con el Arrepentimiento Y La Fe Todo Comienza Con el Arrepentimiento Y La Fe Esa 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 Puerta De Entrada Para Conocer A Cristo Verdad Porque Nadie Nadie Puede Buscar Un Salvador Si No Cree Que Tiene La Necesidad De Ser Salvador Déjame Hacerte Una Pregunta Déjame Ayudarte En esta Mañana Alguna Vez Tú Te Has Visto A Ti Mismo Como Un Pecador Que Merece Justamente El Infierno Por Causa De Tus Pecados Porque Si No Es Así Tú No Eres Cristiano Recuerda Lo Que Decíamos La Semana Pasada La Iglesia Es La Única Institución Del Mundo Que Tiene Como Requisito Para Ser Miembro De Ella Que Hay Que Ser Pecador Si Tú No Crees Que Eres Pecador Tú No Eres Cristiano Oh Si Pastor Yo Lo Sé Yo Sé Que Yo Merezco El Infierno Muy Bien Ahora Déjame Hacerte Otra Pregunta Tú Te Has Arrepentido De Tus Pecados Tú Has Venido Delante De Dios Reconociendo Tus Pecados Como Pecado No Como Faltas No Como Errores No Como Debilidades Como Pecados Como Transgresiones De La Ley De Dios Y Le Has Pedido A Dios Que Te Perdone De Ellos Y Que Desarraigue Esos Pecados De Tu Corazón O Déjame Hacerte Una Pregunta Más Crucial Tú Vives Una Vida De Arrepentimiento Tú Vives Una Vida De Arrepentimiento Nota Que yo No te Estoy Preguntando Si Ya Llegaste A ser Perfecto Y Ya No Pecas Porque Eso Nunca Va A suceder De Este Lado Del Cielo Ahora Tú Estás Luchando Contra Las Tendencias Pecaminosas De Tu Corazón Cuando Cuando Tú Percibes La Idolatría Obrando En Tu Alma Cuando Tú Percibes Por Ejemplo El Materialismo Que es Tan Obvio En Estos Días De Navidad Que Tú Haces Con Tu Pecado Tú Vives Una Vida De Arrepentimiento Tú Estás Luchando Contra La Tendencia Pecaminosa De Tu Corazón Tú Tomas En Serio Tus Pecados Cuando Los Cometes Te Causan Vergüenza En La Presencia De Dios Y Un Deseo De Ser Librado De Una Vez Por Todas De La Presencia Del Pecado En Tu Vida Tú Vives Una Vida De Arrepentimiento Tú Aceptas Con Humildad Que Otros Te Reprendan O Tú Eres De Lo Que Viven A La Defensiva Auto Justificando Todo Lo Que Tú Haces Todo El Tiempo Uno De Los Frutos Más Sintomáticos Del Arrepentimiento Es Que Desconfías De Ti Mismo Porque Tú Sabes Que Tú Eres Pecador Una Persona Que Vive Una Vida De Arrepentimiento Desconfía De Su Propio Juicio Tú Desconfías De Ti Sabiendo Que Tienes Un Enemigo Adentro De Tu Corazón Es Ese Fruto Palpable En Tu Vida Eres Una Person Inseñable Abierta Al Consejo O Tú Te Has Dedicado A Crear Tu Propia Versión Del Cristianismo Para Que Se Ajuste Con Tus Gustos Y Preferencias Personales Si Hermano Créame Este es Un Mensaje Que No Es Fácil De Oír Y No Es Fácil De Predicar Pero Nosotros Vamos A Dar Cuenta Dios Por Vuestras Almas Y Que De La Fe Dijimos Arrepentimiento Y Fe Que De La Fe Tú Has Puesto Toda Tu Confianza Únicamente En Cristo Para El Perdón De Tus Pecados Oh Si Pastor Yo Hace Varios Años Que Yo Soy Miembro De IBCJ Que Bueno Pero Tú Sigues Confiando En Cristo Como Al Principio No Solo Para Tu Salvación Sino También Para Tu Santificación En Otras Palabras Tú Puedes Ver En Tu Vida Un Sincero Deseo De Obedecer A Cristo No Perfectamente Pero Si Sinceramente Y No Porque Quieres Ganar Aceptación Delante De Dios Sino Movido Por El Gozo Y La Gratitud De Saber Que Ya Fuiste Aceptado Y Porque Reconoces Que Él Es Infinitamente Más Sabio Que Tú Eres Tú De Los Que Puedes Decir Al Señor En Oración Señor Yo Sé Que Tú Eres Infinitamente Más Sabio Que Yo Y Por Eso Amo Tu Palabra Y Deseo Obedecerla Porque Eso Es Parte De La Confianza Eso Es Parte De La Fe Del Creyente En Cristo El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él El Que No Me Ama No Guarda Mis Palabras No Le Importan Mis Palabras Mi Hermano Mi Amigo Tú Amas La Palabra De Dios Tú Amas La Palabra De Dios Tú Amas Este Lugar Donde La Palabra De Dios Es Predicada Domingo Tras Domingo Porque Los Judíos Iban Al Templo Cada Semana Pero No Para Encontrarse Con Dios No Para Escuchar Su Palabra Era Para Calmar Sus Conciencias Ellos Habían Convertido El Templo En Una Cueva De Ladrones Tú Vienes A La Iglesia Con La Expectativa De Encontrarte Con Dios Y Con Su Pueblo Y Cantar Juntos Sus Alabanzas Y Escuchar La Predicación De Su Bendita Palabra Tú Anhelas Eso O Tú Faltas A La Iglesia Por Cualquier Quítame Esta Paja Déjenme Aterrizar Esto Un Poco Más En La Providencia Del Señor Este Próximo Domingo Es 25 De Diciembre No Hay que Ser Muy Inteligente Para Saber Que El Sábado 24 Y El Próximo Es Primero De Enero Es decir Que La Noche Anterior Es 31 Honestamente Mi Hermano De Verdad Con Honestidad Delante De Dios Tú Estás Planificando Las Cosas Que Vas A Hacer Estos Dos Próximos Fines De Semana Para Poder Estar En La Casa De Dios En Su Día O Ya Estás Considerando La Posibilidad De No Venir Porque En El Fondo Es Más Importante Para Ti Lo Que Se Hace El 24 Y Lo Que Se Hace El 31 Mi Hermano Mi Hermana Sabe De Que Se Trata Todo Esto De Creerle A Jesús Esto No Es Legalismo No No Esto Es Creerle A Jesús Que Él Vino A Darnos Vida Y Vida En Abundancia Porque Esa Es La Vida Que Se Vive En Santidad Y En Obediencia A La Voluntad De Dios No A Los Impulsos De Tu Engañoso Y Pecaminoso Corazón Y Obviamente Ni Hablar De Celebrar Estas Fiestas Como Las Celebran Los Paganos Que No Conocen A Dios Ni De Eso Voy A Hablar Los Mandamientos Del Señor No Son Gravosos Dice Primera De Juan Capítulo 5 Versículo 3 Los Mandamientos Del Señor No Son Gravosos Lo Que Es Gravoso Es El Pecado Que Mora En Ti Y En Mi Corazón También Que Nos Hace Tan Difícil Obedecer A Dios Y Hallar El Gozo Que Solo Se Encuentra En La Obediencia No No Son Los Mandamientos Lo Que Son Gravosos Es La Pobredumbre De Tu Corazón Y Del Mío Los Mandamientos De Jehová Son Rectos Dice El Salmista Y Precisamente Por Eso Alegran El Corazón Alegran El Corazón Tu Crees Eso O Tú Eres De Los Miles Y Miles Que Asocian La Palabra Santidad Con Santurronería Desabrida Apagada Aburrida Cuando Tú Eres La Palabra Santidad ¿Cuál Es la Imagen Que Viene A Tu Mente Es La De Un Santurrón O Es La De Un Hombre Feliz Pero Ahora Viene La Pregunta Más Crucial De Todas Es Perceptible Para Las Personas Que Te Rodean Que Con El Paso Del Tiempo Te Pareces Cada Vez Menos A Ti Y Cada Vez Más A Jesús Es Perceptible Las Personas Que Te Conocen Y Te Rodean Que Cada Año Tú Te Pareces Menos A Ti Y Cada Vez Te Pareces Más A Él El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Dominio Propio Sabes Lo que es eso Ese es un cuadro De Jesús Que el Espíritu Santo Va formando En el corazón De aquellos Que creen Si yo sé Que todos Tenemos una lucha Con el orgullo Y con el egoísmo Esta Esta semana En nuestro grupo Pequeño Estábamos hablando De ese tema Y decíamos Wow Quien está libre De esto Nadie está libre De esto Todos tenemos Una lucha Con el orgullo Con el egoísmo Todos tenemos Todos tenemos Incluyendo a este Que está aquí Predicando Todos tenemos La tendencia A la idolatría A encontrar En otras cosas Fuera de Dios Nuestra satisfacción Y nuestra alegría Y todo eso Es contrario Al carácter De Cristo Pero tú Estás luchando Contra eso Tú estás tratando De identificar Donde el egoísmo El orgullo La idolatría Se está manifestando En tu corazón Y estás luchando Contra todas esas Características De tu viejo Yo Todo eso Que te hace Parecerte Más a ti Y menos a él Mis hermanos El Señor Sabe La carga Con la que yo Vine al púlpito Esta mañana Porque amo Esta iglesia Porque no quisiera Que ninguno Aquí se esté Autoengañando Creyendo Que es Lo que no es Si sabemos Que todo creyente Puede pasar Por periodos De enfriamiento Espiritual Todos pasamos Por eso A veces es difícil Diagnosticar El verdadero Estado Del corazón Y puede ser Que hay alguno Aquí Que esté Pasando Por ese Invierno Del alma Por ese Enfriamiento Espiritual Pero un verdadero Creyente Reacciona Tarde o temprano Al llamado Amoroso Y tierno De su salvador A volverse a él Como al principio Tal vez Tal vez Mi amado hermano Tú te has enfriado En tu fe Tal vez Te has alejado Del Señor Entonces Vuélvete a él Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda Por tanto De donde Has caído Y arrepiéndete Recuerda De donde Has caído Tú recuerdas Como eran Tus primeros años En el Señor Tú recuerdas Cuando él te hizo Suyo Por la fe Y tú Entendiste Lo que eso Significaba Dice Octavio Winslow Recuerda Tu primer dolor Por el pecado Y tu primer gozo Ante su perdón Recuerda Lo apreciado Que era Jesús Lo gloriosa Que era su persona Lo fragante Que era su nombre Y lo rica Que era su gracia Tú te acuerdas De eso Arrepiéntete Vuélvete a él Aunque te parezca Imposible Regresar A donde estabas Jesús es un Gran salvador Y él Él puede hacer Que tu vida Espiritual Vuelva a florecer Como al principio Tal vez Como nunca Antes Él puede hacer Eso Ve y clama Estas palabras Hacia el norte Dicen Jeremías 3 Y di Vuélvete Oh rebelde Israel Dice Jehová No haré caer Mi ira Sobre ti Porque misericordioso Soy yo Dice el Señor No guardaré Para siempre El enojo ¿Tú oíste eso? Dios mismo Te garantiza Que puedes Volver No importa Lo lejos Que estés Puedes volver Porque él Es un Dios Misericordioso Sigue diciendo Wilslow No te hace falta Nada más Que esta invitación De Dios Aunque Satanás Te desanime Aunque tus pecados Clamen contra ti Aunque la culpa La incredulidad Y la vergüenza Se confabulen Para obstaculizar Tu camino Si Dios Te dice Que regreses No requerirás Nada más No necesitas No necesitas Ninguna otra cosa Él desea Aceptarte de nuevo Para perdonar Tus pecados Para olvidar Tu mezquina Ingratitud Para sanar Tu rebelión Tienes Una sólida Garantía Para regresar Por numerosos Que sean Los motivos De desánimo Y la oposición A la que te enfrentes Dios El misericordioso Te está invitando A volver Examina mi hermano El estado De tu corazón Examina El estado De tu corazón Y al hacerlo No dejes A un lado El evangelio No dejes A un lado El evangelio Porque independientemente Del estado En que se encuentre Tu alma Delante de Dios La salvación Sigue siendo Solo por gracia Solo por Cristo Y solo por medio De la fe ¿Saben cuál es La parte más Irónica De esta historia En Marcos 11 Y la más Extraordinaria Cuando ocurrió La maldición De la higuera El lunes En la mañana El señor Fue arrestado El jueves En la noche Fue juzgado Apresuradamente En la madrugada Del viernes Y crucificado En la mañana Durante la fiesta De la pascua Así que sin darse cuenta Los líderes Religiosos De la nación Contribuyeron Al cumplimiento Del plan Redentor De Dios A través De la muerte De nuestro señor Jesucristo Ese plan Simbolizado En todos Esos corderos Que por siglos Habían sido Sacrificados En el altar Y de esa manera Al matar A Jesús Se puso Punto final A todo El sistema Sacrificial Del antiguo Testamento Porque con una Sola ofrenda Él hizo perfectos Para siempre A los santificados En otras palabras Mis hermanos Al matar A Cristo Estos hombres Apresuraron La muerte De la higuera Pero allí Se abrió Un manantial De perdón Que sigue Abierto Hasta el día De hoy Me encantó Como lo ha dicho Alguien El perdón Pleno Y gratuito Está escrito En cada gota De sangre Que brotó Del calvario El perdón Pleno Y gratuito Está escrito Indeleble En cada gota De sangre Que Jesús Derramó En la cruz Mi amigo No son rituales En un templo Lo que necesitas Para ser salvo Es confiar Únicamente En el sacrificio Perfecto Que nuestro Señor Jesucristo Llevó a cabo En la cruz Del calvario Muriendo En lugar De pecadores Como tú Y como yo Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Y no hay términos Medios aquí Mi amigo No hay términos Medios aquí Miren lo que sigue Diciendo Marcos En el versículo 18 Los principales Sacerdotes Y los escribas Oyeron esto Y buscaban Cómo destruirle Porque le tenían Miedo Pues toda la multitud Estaba admirada De su enseñanza Increíble Ellos no estaban Indignados Porque desde su Punto de vista Jesús hubiera Deshonrado El templo Al actuar De esa manera O porque Jesús haya Interpretado mal Las escrituras No La razón Por la que querían Matarlo Era porque Tenían temor De que la gente Se fueran Detrás de él Y ellos Perdieran Su posición De influencia Y de autoridad Si Cristo Gana Nosotros Perdemos Si Cristo Pierde Nosotros Ganamos En otras Palabras O mantienes Intacto Tu orgullo Creyendo Que no necesitas A un salvador O vienes A Cristo Humillado En arrepentimiento Y fe No hay Otra opción No hay Otra opción Tu estás A favor De Cristo O en contra De Cristo Mi amigo En que descansa Tu esperanza Para cuando Te toque Partir De este Mundo En tu Decencia En tu Religiosidad En todos Los años Que tienes Siendo Miembro De esta Iglesia O en la Persona Y la Obra De nuestro Bendito Señor Y Salvador Jesucristo Al cual Has Abrazado En una Vida De arrepentimiento Y fe En ningún Otro Hay salvación Fuera de Jesús Porque no Hay otro Nombre Bajo el Cielo Dado a Los hombres En el Cual Podamos Ser Salvos O que El Señor Bendiga Abundantemente Su Palabra Hoy De tal Manera Que Muchos Muchos Vengan A Refugiarse En la Gracia De Dios En Cristo Para Obtener Gratuitamente El Perdón De Todos Sus Pecados Y El Don De La Vida Eterna Vida 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 Gracias.